Música Vamos allá mi gente, esto es el Gato TV Show de una vez Vámonos con una temática que, mira, es algo Que empecé energético, no quería empezar así Porque es algo que voy a tocar, que es delicado Muy, muy delicado Mira, tuvimos aquí una entrevista Estábamos todos aquí y le hicimos una entrevista A esta muchacha que se va a lanzar como artista Ella se llama Erika Sofoque Y ella es, o sea, ella es ex bailarina De Santana Barber Shop Y vamos a hacer este video O sea, para hacerle un preámbulo Para lanzar esa entrevista No sé si Kevin, que es el encargado de producción de aquí La va a lanzar, tú me entiendes, 15 días, en un mes Porque ya hay que lanzarla, entiendes Una entrevista que hicimos aquí, muy buena Sí, me dijo que le va a lanzar como en un mes En un mes, para que baje Pero aconteció algo Todo el que no sepa, puede buscarlo en las redes En diferentes plataformas, páginas, en Instagram Que hubo una chica Que es bailarina actualmente En Santana Barber Shop Que lamentablemente falleció Tuvo un accidente Trágico accidente Muy trágico Muy fuerte Yo vi las imágenes No las voy a pasar aquí, tú entiendes Aparte de que no preparé bien el contenido No las voy a pasar de toda la forma Porque son imágenes demasiado fuertes Ella iba muy rápido Sí, ella se salió de la curva Pero ella se ha perdido el control cuando dobló Demasiado rápido Incluso ella chocó con un poste De luz Y el poste de luz está igualito Pero el vehículo está totalmente destruido O sea, arriba a una velocidad Antes de llegar al poste de luz Ella chocó con algo más Y luego cae en el poste O sea, eso la ¿Cómo se dice la palabra? La desestabilizó O sea, se perdió el rumbo El control del vehículo Dentro del vehículo Muy trágico Me da cosa Te digo por qué Porque la entrevista A pesar de que la chica Aquí, Erika Sofoque No dice nada Ella sí Por ejemplo Es una canción Que hizo una tiravera Como referencia al negocio A Santana de Albechoa A la chica Sí, sí Dijo aquí Que ya sabían muchas cosas picantes Que se ya la sacaba a la luz Se podía armar un lío Pero en cuanto a su figura ¿Tú entiendes? ¿Por qué decidimos? O sea Postegar un poco Les teniendo esa entrevista Por respeto ¿Ustedes saben qué? Que no Y que ella salió también En un Ella hizo un video Y lo subió Diciendo que ella Siente ese dolor Y cosas O sea Por esa chica Ella la conoció Y todo Ya Un ejemplo Esto es música Esto es entretenimiento Mi gente Esto no es Que es algo personal Esto es farando Esto es entretenimiento Esto es más Para que la gente En su casa Tú entiendes La chicha El estrés Vea un buen video Y que se entera De muchas cosas ¿Tú entiendes? Pero no es algo Diciendo que es de verdad Diciendo que es real Eso que ella hizo Una tiradera Eso es música Eso es entretenimiento Real Y ella también dijo aquí Por ejemplo Lo de Que ella sabe muchas cosas Pero eso es como Vale ¿Tú me entiendes? Un vuelvo a la entretención A ustedes me entiendes Ustedes van a entender Que eso es una chicha Nosotros hasta Nosotros nos reímos Pila Con ella ¿Tú entiendes? La tipa tiene Una vibra bacana Oye Tiene talento Fluye Y también eso es algo positivo Eso es algo que Muchas jóvenes Están haciendo ahora Que hacen su transición Un ejemplo Yo bailo Pero voy a ver Como me va como artista Porque tengo el potencial Y tiene buena voz Incluso la chamaquita O sea También tiene mucha influencia Yo ayer la seguí Tiene 53 mil y pico De seguidores En una sola cuenta Que tiene varias Y tiene 20 mil en otro Tiene varias cuentas Y tiene dos O sea que realmente Si ella tuviera del todo Así del todo En sonido Ella dice No, subo en la entrevista No me importa No No me ha faltado No me afecta a eso Pero ella dijo No, no No podemos Hay que respetar Hay que hacer conciencia O sea También le afectaría También a su figura Porque la gente aquí Algo que yo veo real Del público de aquí Es que Si tú Haces una mala imagen De ti Te cae encima Real Cuando tú proyectas algo Dices No, pero ¿Cómo esa persona Va a decir eso? Una persona que acaba De fallecer ¿Tú entiendes? Entonces me daba Me daba muchas cosas Lamentablemente Tener que hacerle este video Paz A su alma Y también Bueno A los familiares Que Dios les dé la fuerza Porque es algo que La muerte yo digo a veces Que es algo que La gente tiene que ya Estar preparada Pero uno nunca lo está Porque Dime tú Es algo inesperado Real Y la chica Como Yo vi ya varios videos Señor Y hay algo también Que me molesta Que la gente No Que iba borracha No Que tal vez iba drogada Señores No 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 Dejame hablarte sobre eso Hay que dejar la bola correr Real Si claro O sea que hay mucha gente Que busca sonido por todo Que le quieren siempre poner O sea que los muertos No hablan Y no pueden defenderse Y mira que aún sea así Aún Aún sea así No diga ese tipo de comentario Porque O sea El respeto Claro El dolor ajeno Se respeta hermano ¿No te entiendes lo que yo digo? Ahora que te voy a decir algo Ley Que yo estaba Hablando Estaba discutiendo eso Con un compañero mío En el que Estamos hablando de que Se están muriendo Mucha gente joven Mucha gente joven Se están muriendo Incluso hasta más que los viejos Sí Entonces Hay algo que por ejemplo Yo entiendo Y o sea Mi ideología es la siguiente Si tú estás O sea Si tú tienes que vivir 50 años Y tú los 50 años Los vives Dentro de 25 años Entonces Tú te vas a morir más rápido Porque tú Amaneces Bebes Anda a las 4 de la mañana Andando en un vehículo ¿Tú me entiendes? Va muy rápido O sea Muy rápido O sea Si tú bebes muy rápido Te vas a morir más rápido Algo real Porque cada quien Tiene su periodo de tiempo Entonces Si tú lo vives antes de tiempo Tú no vas a llegar A donde tú tienes que llegar ¿Te entiendes? Y yo lo veo así Porque Sabes que se dice Que la gente Tiene su tiempo Para morirse No precisamente Yo también Dice que en referencia Solamente a ella No A todo el mundo Porque Todo el mundo anda así Es un consejo A todos los jóvenes Todo el mundo anda así Real Tú ve las redes Y todo el mundo anda así Si hay un party En Punta Cana En Habana Todo el mundo quiere Coge para allá Aunque no esté dentro De esos estándares Coge para allá A coge para allá Que amanecer Dan las Son las 7 de la noche Empieza el party allá Dan las 10 de la mañana Todas las están bebiendo ¿Tú me entiendes? Mira este comentario Aquí por ejemplo Dice Mr. Hansel Aquí comenta ¿Qué le pasa al mundo? Y eso ¿Tú me entiendes De lo que tú quieras decir? Ahora mismo es de todo Realmente Es de todo Es un lío Es lo que te digo Están bebiendo demasiado rápido Tengo el video aquí No sé si tiene audio Pero se escucha Se escucha El impacto Hay Que realmente Había un comentario aquí Diciendo Esas guaguas Parecen que son de plástico No es eso No brother Mira Cuando un objeto impacta Depende de la velocidad A la que va ¿Tú entiendes? Porque Tú puedes chocar Con la guagua Mejor preparada Que tú quieras Y eso es algo Ya de física Hermano Si tú chocaste A una alta velocidad Tú puedes chocar Con un objeto simple Que le he visto mucho Mucho de ese accidente O sea Tú ves que tocan Un murito que es pequeño Y dices Pero ¿Cómo se me toca? No, ese muro es muy pequeño O ¿Por qué el poste Belú No cayó junto? No, hermano Eso es física La velocidad es demasiado Real Pero nada Esperemos que Bueno Pasa a los familiares Pasa a su alma Y esperemos que Por lo menos Vamos a ver Si Lil Kevin En un mes Cuando él decida Ya que él es encargado De producción aquí Lance esa entrevista Y atención Para hacer ya Un preámbulo Desde ahora Que a las personas Que cuando ya Vean esa entrevista Sepan ya Que es una entrevista Vieja Que nada es personal Que es entretenimiento Que incluso La misma persona Erika Ha posteado Ha hablado Y dicho Ella incluso Llamó y dijo Por favor Podemos proponer En la entrevista Porque hay que respetar Para que entiendan Y así no afecten La imagen De esta muchacha Erika Que ella no es mala persona Es un personaje Para que entiendan De ahora Es un personaje Pero nada Suscríbase Vamos a estar aquí En el Guero TV Show Haciendo más contenido Para usted Simplemente queremos Dar esta noticia Lamentable Suscríbase Comente Y nada Esto es el Guero TV Show Dale ¿Vale?